bueno en este vídeo les vengo a hablar del google site google site es una herramienta que permite crear sitios web para nuestro caso lo vamos a utilizar para crear los micrositios de nuestras asignaturas es de fácil acceso si utilizamos la última versión vamos a utilizar html5 el cual es muy intuitivo podemos arrastrar soltar y ya vamos a tener el material ahí permite yo sugeriría que el docente haga un documento un documento maestro en el cual tenga todo por ejemplo si voy a colocar algunos vídeos tener los enlaces de los vídeos de youtube simplemente los enlaces no tengo que tener el vídeo sino los enlaces los documentos que yo tengo haberlo subido previamente al drive si son documentos externos pues también tener los links de los documentos externos a tener todos los links que voy a utilizar y todo el material diapositiva documentos archivos de excel según la necesidad tenerlos a la mano un documento maestro con toda esa información para que me quede fácil vincularla a mi google site ahora este google site es una herramienta que nos va a permitir a nosotros como docente multiplicarnos cada uno de nuestros estudiantes en sus diferentes lugares donde estén recibiendo van a acceder a la información que nosotros les publiquemos de ahí la importancia de la calidad de los contenidos entonces invitación empezar a digitalizar en los materiales si no los tenemos ubicar información en internet ubicarla hay demasiadas bibliotecas contamos con bases de datos tenemos compañeros que ya tienen la información entonces pues que haya un trabajo colaborativo si de pronto mi compañero tiene más tiempo está trabajando con la tecnología pues se sugiere que compartamos que colaboremos entre unos y otros para poder salir de este impasse entre todos lo vamos a lograr